No, la evolución comienza desde que hace el primer movimiento de la gimnasia. Pero si te entrega cierta elegancia y una pre-exposición a la evolución, el ingresar de esa forma. Va con su primera diagonal. Doble mortal o guía de atrás con una excelente recepción. Y la samba presente. Y cómo no, si estamos observando la presentación de Bianca Silva de Brasil. Cambio de pierna y otro salto. Doble mortal con tiro. Y sigue la alegría de la brasileña mientras ejecuta la serie de suelo. Dos saltos unidos. Coreográficamente el segundo. Fíjate, Jaime, que ella parte con un pie en todas las diagonales. Eso es un nuevo requisito del código de puntuación femenina. Solo tienes una opción para poder empezar. Gracias.